Si supieras que no hay luz por las mañanas, si supieras que no para de llover, si supieras que se siente como invierno sin tu voz, si es que no te puedo ver, imposible es respirar a todo el agua, imposible es volar sin un avión, imposible estar contigo aunque quiera estar prohibido y la verdad es que nada puedo hacer. ¿Cómo curarme el alma? ¿Cómo podré admitir que aunque ya estás tomada yo te quiero para mí? Si supieras que tus ojos son estrellas, y ya tanto que no me dejan dormir, y es que tú eres mi otra maravilla, la dueña de mis sueños, tú la que me haces sentir. Si pudiera imaginarlo un segundo, en un mundo donde te pueda tener, mi reina y otro esclavo vagabundo, encontrándome en tus besos y perdiéndome en tu piel, si tan solo pudiera ser. No se puede traicionar a los amigos, no se puede arriesgarse sin valor, y no existen corazones compartidos, y así me encuentro yo. ¿Cómo curarme el alma? ¿Cómo podré admitir que aunque ya estás tomada yo te quiero para mí? Si supieras que tus ojos son estrellas, y ya tanto que no me dejan dormir, y es que tú eres mi octava maravilla, tú la dueña de mis sueños, tú la que me haces sentir. Si pudiera imaginarlo un segundo, en un mundo donde te pueda tener, mi reina y otro esclavo vagabundo, encontrándome en tus besos y perdiéndome en tu piel, si tan solo pudiera ser.